Bienvenidos a la versión romántica No lo podemos negar que estamos hechos los dos El uno para el otro, el uno para el otro No podemos negar que nos parecemos mucho Que estamos cortados por el mismo cerrucho Que pienso en ti hasta cuando me ducho Y por eso yo lucho Fíjate bien que cuando tú me llamas Ya yo sé que lo que tú quieres es cama Y en la cama te quito la cama Y de repente la cama se prende en llama Y de repente la cama se prende en llama No lo podemos negar que estamos hechos los dos El uno para el otro, el uno para el otro No lo podemos negar, que estamos hechos los dos El uno para el otro, el uno para el otro Que lo mismo que tú piensas, eso mismo yo pienso Lo mismo que tú haces, eso mismo yo hago Si tú te tropiezas, al rato me tropiezo Como tú empiezas el día, así yo lo empiezo Si tú dices una frase, pues yo la termino En definitiva, déjate amar Porque naciste para mí y te tengo que amar En definitiva, déjate amar Porque naciste para mí y te tengo que amar Déjate amar porque naciste para mí y te tengo que amar No lo podemos negar, que estamos hechos los dos El uno para el otro, el uno para el otro No lo podemos negar, que estamos hechos los dos El uno para el otro, el uno para el otro D.I. Lírico La tormenta de Rima Oye Déjate amar, bebé R.D. 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 Una versión posible